Si la moto de agua tiene una franja que va desde los 300 metros que están reservados para el bañista y dependiendo de la moto se les tiende un certificado que llega hasta los 2000 metros de la costa. No todas las motos pueden navegar a 2000 metros de la costa, muchas que están en una franja de no más de 500. Entonces queda una franja relativamente angosta dependiendo de la moto. Entonces, lo que pasa es que como pasan casi todas las actividades en Punta del Este en verano, que se sobrecargan. O sea, hay muchísimas motos de agua, bajan casi todos en los mismos lugares porque tiene un trailer con ruedas, entonces no puede bajar en cualquier lado, no es un kayak que lo bajás en la parada 4, 5, 9 o la 15, para vos es lo mismo. La moto de agua tiene que entrar con un trailer, necesita determinadas bajadas. Entonces hay concentración importante en donde están las bajadas que permiten bajar la moto de agua a la playa. Y bueno, salen de los mismos lugares, entonces cuando vos enfocás mucha moto de agua en 4 lugares o 5, en toda la península o en toda la costa en realidad, porque Solanas tiene 2 bajadas, pero acá en el puerto hay una y no hay muchas más, se produce eso. Entre que salen y entran, hay embotellamientos, no embotellamientos, hay un gran volumen de motos andando en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Dentro del dispositivo náutico que se arma todo el verano, una lancha que está postada en la parte de atrás de la isla, una moto de agua que está postada en balleneros, que ejerce ese control sobre todo sobre los bañistas. Se trata de mantener la distancia, lo que pasa es que es un medio náutico que atiende una cosa a la vez. Entonces tal vez esté en la isla y tuvo que ir hasta Portezuelo, la gente en cuanto nosotros nos vamos, es como que deja de respetar lo que sabe que tiene que respetar. Entonces muchas veces es el usuario con su negligencia sabiendo que lo está haciendo mal y no podemos estar en todos lados a la misma vez. Se trata de buscar los puntos más rojos y atender esos puntos rojos. Pero también si el usuario colaborara un poco más, porque no es que es un desconocimiento de las normas, lo conoce y las rompe a propósito. Entonces bueno, también no se le puede exigir a la prefectura que esté al lado de cada barco que está fondeado. controlamos con lo que tenemos el máximo posible y si exhortamos y pedimos encarecidamente que no rompan normas que saben que traen este tipo de accidentes.